Este tipo de acciones a lo que pues ellos también tienen un sueldo y nos representan y nos deben de cuidar. Ahora que este tipo de situaciones se dé con personas adultas mayores, pues muchísimo más triste porque habla de la poca ética profesional y moral que tienen ante el cuidado de personas que pues ya trabajaron muchos años y que los recursos que tienen seguramente difícilmente los consiguen mediante una pensión o difícilmente los tienen por un ahorro que han tenido durante años para poder...